Hola gente, está todo inundado el piso, está todo inundado, está todo mojado. Está todo mojado. Está todo mojado. Parece que es una piscita. Parece que tú viste una piscita. Estamos en la piscita. Ya lo sé, pero ya lo sé. Está acá cerrado la canilla. ¿Viste que había cerrado la canilla? Sí. No me hiciste nada. Esto es, esta es la piscina de acá. Así que ahora hay que limpiar la casa, porque... No, esta es la piscina que tenemos.